Soy Daniel y uso la bicicleta como mi medio de transporte. Esta me permite conocer y reconocer la ciudad, ahorrar tiempo y ocupar menos espacio en las vías. Con esta práctica dejo de consumir combustibles y no genero emisiones de CO2 que afectan al ambiente. Es una forma de vida que contribuye al consumo sostenible y al uso óptimo de recursos y espacio vial. ¡Gracias!